Si se fijaron que Jorge era el problema, se salió y ganamos Profe una estrategia para que gane hoy Voy a miar Profe va a salir en Youtube, que le digo Profe ladra Acaba de llegar Charly, clávalas todas, Ruiz Una estrategia que tengas para ganar hoy Que vengan a hacer deporte No jugar Chequense la que dijo no jugar Aquí está La que está poniendo la estrategia ¿Qué dices mis amigos? Sean bienvenidos ustedes A un video más aquí por el canal de Joel Serrano y pues bueno el día de hoy Venimos a echar la jugada de fútbol Perdón de voleibol, ya ando perdido aquí Con los deportes porque también jugamos fútbol Pero de voleibol así que pues la neta Venimos a relajarnos un rato, a cotorrear aquí Con los camaradas, espero que ustedes También disfruten este video como yo voy a disfrutar La jugada y este Si ustedes son profesionales en el voleibol No nos digan nada chavalones Aquí no llevamos ni las reglas Ni nada todo tranqui Es pura mera diversión Quédense viendo este video Este es nuestro jugador estrella ¿Qué le quieres decir a toda la gente de YouTube amigo? Una estrategia que tengas para ganar hoy Que vengan a hacer deporte No jugar Porque esto hace mucho daño Chequense la que dijo no jugar Aquí está La que está poniendo la estrategia No hay que jugar No hay que jugar Ahí está Dale 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 Ya pasó Ya pasó Estás bien pedido Bien pedido Estás bien pedido Vamos a ver la opinión de los espectadores Dianita Dianita ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué opinas? ¿A quién le vas? El hielo no creen que es porque están aquí cubeando Es por si alguien se lesiona Hay que llevarle a ayudar a apoyar ¿A quién le vas Dianita? ¿A quién le vas Dianita? A ninguno Se nota el apoyo impresionante aquí de esta aficionada De hecho iba pasando y se metió porque sería muy interesante el juego Y pues quédense en el video porque después del boli nos vamos a ir allá atrás Tenemos unos caballos Vamos a ir a montar para cuando gusten se vengan Para ser exactos Jorge le pegó dos veces al balón Pero ya va a cubiar el viejo Algo que quieras decir Jorge ¿Cómo te sientes? No voy a tomar alcohol No, cero vicio ya Le estoy robando el agua Perfecto Estuvo bueno Estuvo bueno Vamos contra la puerta Venga Qué pelada la traemos No la tocamos Ven a las manos ¿Qué opinas de tu equipo Julio? Di la verdad Se tiene que meter adentro de la cancha Saca y se queda allá afuera y se la avienta ni cuando la alcanza Pásalo güey Por eso Dentro Piso Pásalo güey Pásalo güey Pásalo güey Pásalo güey ¡Pásalo güey! ¡Ay! Pásalo Service Pásalo güey ¡Uff! ¡Ah! ¡Joder! ¡Uff! ¡No más pásalo güey! ¡No mames! ¡Muenas dos! ¡Noso! ¡Nos dos! ¡No más tienes fracas ha ganado la duela! ¡Pásalo cómo ganamos! De acuerdo güey ¡��adando blanco! Jorge, ¿qué te sientes después de haber hecho 47 puntos? ¿Te lo hiciste al otro equipo? ¿A favor de tu equipo? Si se fijaron que Jorge era el problema, se salió y ganamos ¿A quién le ibas, Diana? Dile la neta De hecho, perdieron A Julio, todos íbamos a Julio ¿Volverías a ser con tu equipo? Si, no me arrastro, gané 10 juegos ¡Eso! Todos los seguidores del Yoes Serrano Aquí se acabó la aventura del voleibol Dale gente, espero que les haya gustado mucho este video Esta raza todavía va a seguir jugando Ya es la 1 de la mañana Y no paran de jugar, yo ya me voy a mi casa Despídete de Anita y de toda la banda Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!